Bienvenidos y bienvenidas al XVI Seminario de Innovación y Buenas Prácticas Docentes de la ITNA, que como bien sabéis se dedica a la docencia en inglés, lo cual constituye un reto y una oportunidad a partes iguales para nuestro centro y para la universidad en su mundo. Ya sabéis que forma parte nuestra estrategia de centro, de hecho tenemos un reto de innovación estratégica en pie relativo a este tema que coordina a mi compañero Juanjo, que es el subdirector de Relaciones Internacionales, al que aprovecho para agradecerle el trabajo en la planificación y organización de este seminario que también se inserta dentro de las actividades planificadas en ese pie, entre otras cosas. Bueno, hemos querido que en este seminario el tema de la docencia en inglés se abordara desde poques diversos, en la realidad lo que nos hemos podido porque esto hay un límite de tiempo y sabemos que habría muchas más experiencias que contar, pero hemos querido que estuvieran reflejadas desde lo que es la coordinación de un título completo en inglés, como puede ser un grado o un máster, hasta experiencias específicas en asignaturas impartidas completamente en inglés o en PAP. También abordaremos lo que es el apoyo al profesorado a través de la formación en estos temas, no en el idioma sino en algo más que luego nos contarán. Y para finalizar, Juanjo nos presentará información de interés en relación a esto, sobre todo relacionada con la participación que tienen los estudiantes, tanto los que vienen, los que se van, como los de aquí, y cómo influye esto en los acuerdos que se consiguen con nuestros socios. Cosa que, bueno, se nos lo mostrará en el final. El desarrollo del seminario se va a hacer de la siguiente manera. Las presentaciones se harán de forma seguida, sin intercabar preguntas en ese momento. Aunque todos los ponentes nos van a decir, podéis interrumpirme cuando queráis, pero creemos que va a ser más ágil así. Y al final se abrirá un turno, un coloquio. No queremos que sea solamente para hacer preguntas a los ponentes, por supuesto que sí, pero que también aprovechéis para mostrarnos vuestras inquietudes, ideas, sugerencias o cualquier cosa que queráis poner sobre la mesa en relación a ese tema, por supuesto que nos da muy bien para el desarrollo de esta estrategia. Entonces, bueno, ya sin más, agradeceros a todos los alumnos que estéis aquí, a los ponentes, y bueno, pues ya dejo en manos de mi compañero la presentación de la primera. Muchas gracias, Maribeni, organizadora a partes iguales de esta jornada. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y bueno, pues vamos a ir pasando a cada una de las ponencias. Primero tendremos a Nayetano Sánchez de Muñahín. Ella es vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa y también es coordinadora del grupo ADEI, la titulación de grado en ADE en inglés. Es como una experiencia que nos va a ir contando ella mucho, muchísimo mejor que yo, de 10 años. Como veis, ahí aparece la noticia de Leraldo del aniversario de los 10 años y bueno, pues ahí nos va a ir cerrando ya toda su experiencia enorme. Y pues, bueno, pues te rúntimos con las demás preguntas. Pues muchas gracias, Juanjo y Maribeni, por la invitación. Es un placer para nosotros contar un poco, ¿no? ¿Cómo empezó esto? Y además, pues como decía Juanjo, coincide en un momento para nosotros fundamental y es que tenemos celebrado que hace 10 años que empezamos con esa iniciativa, ¿no? Y bueno, os dejo la referencia porque con poner esta es una ventaja, el Ando ADI sale directamente la noticia, ¿no? Cuando estás cerca en los buscadores, esa es una charla que tuvimos en diciembre con cinco estudiantes de la primera promoción y bueno, tuvimos un bastante éxito de público entre nuestros estudiantes y bueno, a lo largo de la noticia veréis que se refleja que para ellos en la empleabilidad ha sido muy importante, que ha tenido un plus en cualquier proceso de selección y que una parte es en Madrid, otra de... en otra parte está... una de ellas está aquí en Zaragoza, pero es una empresa que trabaja en la exportación y otro de ellos está en Luxemburgo, ¿no? Tras haber viajado a muchos sitios, entonces eso ha permitido, nos permitió también darle visibilidad de cara a nuestros... a nuestros... a nuestros estudiantes. ¿Cómo comenzamos? Yo creo que recordaréis que hace mucho, mucho tiempo hubo también una apuesta de la universidad por hacer asignaturas sueltas en inglés, que primero contaban, luego dejaron de contar, muchas se fueron cayendo y es verdad que también cuando... cuando se puso en marcha, se puso en marcha en últimos cursos y en últimos cursos pues cuesta, ¿no? Crear la dinámica que tiene el estudiante ya de estudiar en castellano, es decirle ahora haz dos asignaturas en inglés, entonces eso nos costaba. Pero es verdad que... que dentro del centro veíamos que el mundo de los negocios era fundamental, ¿no? Y ya... se empezó a trabajar en quién se animaría, quién no. Empezamos a... a trabajar en... en formación, lo que ahora se ha consolidado, que pondrá muy bien Fili, en una... en una formación y un itinerario que ayuda al... al profesor a entender cómo hay que dar la docencia en inglés. Y bueno, también empezamos a ver que necesitábamos sacar estudiantes fuera y que era muy difícil, yo creo que ahí de Juan Juan Lacerano firmar... firmar acuerdos y que... y que nos cerraba... y que nos cerraba puertas. Y entonces, bueno, pues con el compromiso de los departamentos decimos, bueno, pues vamos a empezar poco a poco. Teníamos seguro primero y segundo, muchas dudas en tercero y muchísimas de que consiguiésemos implantar cuarto, pero es verdad que... que a día... que a día de hoy, que, bueno, pues... pues ha funcionado. ¿Cómo empezó esa formación? Pues, como veis, con cursos pequeñitos que estaban poco estructurados y que entonces nuestro profesorado percibía que... que a veces lo repetían lo mismo otra vez, que no tenía contenido, que un año lo hacíamos con una persona y otro año con otra, entonces no tenía continuidad y de ahí, bueno, pero además, porque... que otro no va a necesitar después, ¿no? Que tuvimos también al principio, tuvimos una asignatura de Moodle de apoyo que iba ayudando a los profesores en dudas que les iban sorprendiendo y trabajamos también al principio, ahora ya no tanto, o de forma más continua, con apoyo para la elaboración de materiales. Seguimos con apoyo para la elaboración de exámenes, es decir, una revisión, sobre todo en el examen que parece un punto crítico que si no se entiende bien, entonces nuestra intención siempre es apoyar al profesorado en todo lo que sea necesario, si desde los cursos de formación nos dicen, pues estos libros que sí son necesarios, pues tenemos libros disponibles en la facultad, de forma que a nadie le suponga una barrera. Al principio, pues casi podemos decir que tuvieron que ir los que estaban todos en el equipo del canal a rescatar a estudiantes por los institutos, a contar que esto empezaba, y es verdad que sorprendentemente todavía ahora nos cuesta, es decir, a lo largo de acceso, fue una de nuestras barreras principales, nos costó mucho convencer al rectorado que tenía que acceder con un B2, así que como veis, la primera promoción fue la más que tinita, y estos últimos años hemos ido dejando gente fuera, es verdad que la oferta y la demanda se ha equilibrado mucho, y entonces no solemos tener solicitudes mucho más arriba de ese número, pero como ellos saben que la nota de corte de este grupo está en torno a 8, 7,9, una cosa así, no tenemos ninguna solicitud por debajo de esa nota, es decir, ya saben que, bueno, que es lo que necesitan. Como veis ahí, hasta el 18, 19, el nivel mínimo que podíamos pedir era B1, y eso nos generó problemas, y detectamos esos problemas porque las asignaturas en las que fallaban en primero eran distintas a las que fallaba un estudiante de ADE normal, de momento esto es un grupo, en total que a veces soy coordinadora, pero bueno, no soy una coordinadora de grado en sí, porque es un grupo que lleva todo el itinerario en inglés, pero estamos dentro de una titulación. Y es que pasa para que fallaban principalmente en derecho y en historia, así naturales de comprensión. Entonces, tras muchas luchas, nosotros empezamos en el 15 y lo conseguimos en el 19, ahora los estudiantes que entran, entran con un B2, y eso nos ayuda bastante, y es verdad que, como veis ya, el nivel de estudiantes que ya empiezan a venir con niveles más altos de inglés es importante. Para acceder les permitimos dos vías, una de ellas es que traigan un certificado de idiomas, muchos de ellos examinan del idioma al acabar el bachiller, por lo cual pueden traer el certificado de idiomas, pero si no, lo que hacemos en la facultad es hacerle una prueba de idioma. Contactamos con el CUR y hay dos profesoras del CUR que les hacen una prueba de idioma, que nos resulta muy interesante porque además la orientan a contenidos de negocios, entonces ellos ya saben que tienen un inglés especial. Dentro de la normativa de acceso, y voy a ver muy breve porque si no voy a extender mucho, tienen la posibilidad de entrar en primero, si entran en ADE luego solicitará de ahí, tendrían la posibilidad también de entrar en segundo y en tercero, pero ya os digo que esa decisión inicial les marca y no suelen cambiar. Incluso en su día tratamos de crear un semestre internacional para nuestros estudiantes, aquellos que habían ido de Erasmus, pensamos que igual llegaba cuarto y querían continuar en inglés, pero no hemos conseguido ahí convencernos. Los principales retos, pues mantener al profesorado motivado, es decir, el objetivo es pequeño, más allá de que cuenta un 10% más en el POP y bueno, es verdad que la barrera de entrada puede ser la más dura, yo reconozco que el primer año fue más duro el intentarte una clase en inglés, pero luego te das cuenta, por uno, por lo que mantienes el inglés muy vivo y por otro lado, es un entorno de vocabulario muy controlado, es decir, no es como presentarse un P2, no tiene nada que ver, porque tienes que dominar miles de vocabularios, sino que es el vocabulario que tú trabajas en el día a día. A mí, siempre digo, me cuesta más explicar un menú que toda la normativa contable, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, eso es el apoyo continuo lingüístico, que ahora lo tenemos, pero al principio no, y también a veces convencer a todo el profesorado que ese apoyo es necesario y que te dan muchas herramientas para enfrentarse a esa clase, porque también tenemos que ser conscientes de que nuestro estudiante principal es de lengua castellana. Entonces, hace un esfuerzo, igual que cuando nosotros vamos a un congreso, quizás todo el día escuchando inglés llegamos a un punto que dices, necesito relajar, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y había, ya os he dicho que tuvimos problemas con el nivel de los estudiantes y también nos dimos cuenta, y es verdad que lo deberíamos hacer antes también en castellano, pero bueno, en inglés todavía era más necesario, que necesitaban herramientas y vocabulario específico, ya no tanto contable, financiero, de marketing, sino de cómo desarrollar un trabajo, cómo hacer una presentación. Y ahí también con el equipo de Fili, desde hace ya mucho tiempo lo que tenemos es un pie en el que vamos facilitando y preparando material para los estudiantes, asociado a las actividades que tiene la asignatura, pero que les permite, bueno, pues hasta la estructura de los TFGs, tienen normas de cómo se debería estructurar un TFG, qué tipo de vocabulario utilizar, etc. Como veis, ese programa empezó en 2014, el título va cambiando porque también hemos ido evolucionando, es decir, al principio ofertamos materiales para primero, ahora tenemos para todos los cursos, hemos hecho estudios sobre grupos piloto de cómo van mejorando, cómo van percibiendo, qué uso se hace de esos materiales, ¿no? Y a partir de ahí lo que nos faltaba, pues son ganas, ¿no? Yo creo que Juanjo os hablará más de los problemas que tenemos a veces para firmar acuerdos, claro, yo desde que estoy como vicente de canales internacionales no he tenido ni un solo problema para firmar un acuerdo, bueno, puede que la que está en el top 1 me diga que no tengo una acreditación internacional de business y entonces no quiera firmar conmigo, pero tenemos muchos acuerdos, el volumen de Erasmus ha subido de unos 120 a casi 200, estamos mandando cada año, y los que vienen también son muchos más, es decir, que ya fue muy poco y ahora recibimos un grupo, estamos prácticamente equilibrados, hasta tal punto vienen tantos que en estos momentos tenemos que parar y decir, no podemos firmar más acuerdos, tenemos que volver a valorar qué es lo que tenemos, porque, bueno, no sé si con un ejemplo antiguo hablaba que en algunos grupos hemos tenido que limitar el número de Erasmus que puede entrar, en 35, estamos hablando de clases que tienen mitad y mitad de estudiantes, y ¿qué aporta eso al profesorado? Pues al principio casi se me aterra, pero ¿qué has hecho? Tengo 35 Erasmus en clase y sin embargo se da la cuenta de la gente que la dinámica es muy diferente, que son mucho más participativos, que trabajan en grupo, que no tienen miedo a preguntar más allá de qué pone en la guitarra. Entonces, se han generado dinámicas que los profesores también están muy contentos con esos estudiantes. Esto es un poco lo que quería contarles. Muchas gracias, Ana, por la presentación y por su trabajo y por traernos esta experiencia. Seguro que tenemos muchas preguntas para ella en la cabeza. Lo dicho, lo dejamos para el final. Bueno, y a continuación pues va a presentarnos su experiencia. Conocí por todos nosotros José Neira, que es coordinador del Máster Universitario en Computer Graphics. No, perdón, ya le dije que es el robot. Graphics and Computers. Bueno, necesito esas clases de fonética que les lo habéis a vuestras. Bueno, pues entonces vamos a dejar que José nos cuente su experiencia en la coordinación de este Máster. Muy bien, pues buenos días a todos y gracias por visitarme. Estoy muy contento de participar en la idea de cómo está. Yo os voy a notar la experiencia que hemos tenido, que es complementaria a la experiencia que Ana ha tenido en la participación de mi título. Como ha dicho Malvin, en su prioridad del Máster, la logística de gráficos y tiempo de computador. Lo primero que quiero es hacerles un resumen de cómo existe este Máster. Este es un Máster de 90 créditos, ya en el medio. El idioma de partición está en inglés, no es English friendly. Las clases son en inglés, las prácticas son en inglés, los exámenes son en inglés, todo el material está en inglés. Se imparte íntegramente en inglés. Curiosamente, cuando lo propusimos, como ANETIA, propusimos que el nivel de inglés para los estudiantes fuera B1, pero fue la CUA, la que dijo no, B2 para profesores y para estudiantes, para ambos. Ya no fue la universidad, sino fue directamente la CUA. Entonces, el nivel es al menos B2 tanto para profesores o para estudiantes. Es un Máster que tiene en la plaza, es un Máster pequeñito. Y empezamos impartiendo el año de la pandemia, el 2021. Entonces, el próximo curso va a ser el cuarto año de participación del comienzo de este Máster. Este es uno de los que se llama Máster de Referencia, de la Universidad, que se anuncia. Es el primero que se implantó. El comienzo del curso del 2021. Y a este Máster tienen acceso los estudiantes de grados de informática, sin más, y otras ingenierías, si tienen suficiente, sobre todo de tres ingenierías, si tienen suficiente experiencia en programación. que lo identificamos de diferentes maneras. Y también de otros grados de ciencias, por ejemplo, matemáticas, física, óptica, si tienen también suficiente información. Y otras titulaciones que todavía no han pasado, podrían venir si tuvieran por lo menos 18 créditos de matemáticas. Pero en el momento tenemos estudiantes, que vienen de casi todos los grados de ingeniería y también de ciencias. Entonces, esta presentación quería transmitiros las inquietudes que tuvimos cuando planteamos este Máster y las conclusiones que sacamos posteriormente. Tuvimos dos inquietudes muy importantes y las otras dos, yo por lo menos no consideraba que eran tan importantes. La primera era, habrá suministros profesores interesados y capacitados para impartir noticias de calidad en inglés. Esa es una pregunta difícil. La segunda es, si habrá estudiantes estudiantes interesados y capacitados para los estudiantes de ingeniería. Y luego, si hay empresas o instituciones interesadas en los graduados. Siempre tienen esa duda por la parte de su título, pero en nuestro caso, pues, están bastante tranquilos porque son temas que son de nuestra actualidad muy populares. y a los cuartos, que también lo comentaron Ana, si habrá universidades interesadas en las cuentas de movilidad. Esa es una reflexión que a mí tampoco me preocupaba, pero voy a contar algunas preguntas al respecto. Bueno, sobre la primera pregunta, ¿tendremos profesores interesados y capacitados para impartir noticias de calidad en inglés en este máster? La respuesta es que sí. Y la razón, yo creo, es que la concepción de este máster fue muy particular. Lo que ocurre es que tres grupos de investigación, que no son la robótica, el gráfico, el imaging lab, y el grupo arquitectura de computadores, nos planteamos la preocupación. Somos grupos que tenemos mucha actividad de investigación, muchos proyectos, y necesitamos estudiantes de doctorado por dos. Contratamos a mucha gente para trajer esos proyectos. Entonces, nuestros estudiantes de grado estaban yendo a otras universidades a hacer otros másters, y luego no volvían. Entonces, teníamos un gran déficit, sobre todo en los grupos de investigación. Esa fue la motivación original para proponer implantar este máster. Entonces, por la misma razón de que a los grupos de investigación les interesaba tener un máster para poder escoger estudiantes, para luego hacer otro trabajo con nosotros. Y por la razón de que los grupos de investigación tienen mucha actividad internacional, pues descubrimos que este máster tiene 23 profesores de este curso, la mitad tienen un B2, casi la mitad tienen un T1, y hay dos que tienen un B2. sin más. No hemos hecho, a diferencia del grado, el DAD, no hemos hecho planes de formación, simplemente le pedimos, bueno, le pedimos a los profesores, B2 o más, y el que no tenemos certificado oficial, al final el CUN se propuso hacer un Bersan. Entonces, algunos profesores hicieron ese examen, y ahora todos los profesores, en volcanzas del máster tienen B2 o más, sin más. Entonces, a mí me gusta decir esto porque yo creo que en la universidad no somos un ejemplo único, hay, en mi opinión en mi propio departamento, hay otros grupos de investigación parecidos, que podrían, por las mismas razones, proponer hacer unos estudios de máster de especialización, más o menos con los mismos resultados. Y en la universidad estoy seguro que habría muchos, muchos grupos de investigación, de características parecidas, que podrían hacer, pues algo parecido. Entonces, los profesores no han sido ningún problema, insisto, no les hemos ofrecido ni información ni nada, lo único que hemos hecho es exigirles mínimo B2. En cuanto a los estudiantes, que se han tomado preocupación importante, pues, tengo unas estadísticas de la solicitud de admisión, el primer curso fueron 59 para 30 patas, el segundo 37, el tercer 80, y para el próximo curso, hay 38, pero es que estamos en fase 1 de admisión. Entonces, faltan la fase 2 y la fase 3, este curso de máster ya está lleno, y el próximo curso, y espero que de ahí en adelante, pues, también estará cubriendo las 30 plazas sin ningún problema. Es verdad que las solicitudes son más porque los estudiantes piden admisión a este máster, y a otros 4 de la escuela, y a otros 20 de todo el país, y a 10 más en toda Europa. Entonces, la gente que tiene muchas solicitudes, pues luego escogen también en algunos sitios y otros sitios. Pero, este máster está lleno, sin mayor problema. Y también quería mostrar las estadísticas sobre los certificados de inglés que tienen los candidatos. Muy pocos los escribimos, porque lo tienen verdad, algunos de ustedes traen conversión incompleta, porque lo escribimos por eso. Es un requisito de admisión el B2. No es un mérito. Si tienen un T1, lo valoramos con puntos de interés y un T2 también. Pero requisito es administrativo, digamos. Entonces, los estudiantes que no quieren estar excluidos. Y en los casos de transmisión, pues, 128 tenían un B2, pero 50 ya tenían un T1, y 8 tenían un B2. Entonces, yo esto lo podía aclarar porque cuando fui responsable para la educación en la escuela, que es un trabajo enormemente popular, veía que los estudiantes en las sesiones de asignación muchos tenían los certificados. Los acuerdos que tenemos cada vez han ido preguntando el nivel de exigencia de los estudiantes de idiomas, y los estudiantes los tienen. Entonces, yo esto me lo imaginaba, pero en todo caso, pues era una preocupación que ahora no tenemos. Bueno, tercero. Este máster, pues, es un máster, digamos, de naturaleza científica y técnica, pero queríamos colaborar con empresas para hacer prácticas y para que, bueno, esos estudiantes, los graduados pudieran incorporarse a esas empresas. Y lo que ha ocurrido es que, pues, teníamos muchas empresas que conocíamos que trabajaron en la zona de esos temas, pero luego han venido muchas otras más que me escriben y me dicen, me interesa proponer unas prácticas en este máster porque estoy buscando graduados con ese perfil. Entonces, la verdad es que para aprender estudiantes al año ofrecemos 45 opciones de prácticas, muchas más que estudiantes tenemos. Eso es bueno y malo porque a muchas empresas que nos proponen prácticas luego me escriben y me dicen, pues, es que no me ha escrito nadie. Pues, pues, ya lo siento, pero es que son 45 ofertas locales, nacionales, internacionales, entonces, pues, los estudiantes tienen muchas opciones. Es un problema que me gusta tener, pero entonces es un problema. Una cosa positiva que quiero decir es que me ha sorprendido, muy positivamente, que hay muchas empresas locales que yo no conocía, que les interesan graduados de este máster. Entonces, todos los que se quieren quedar en la ciudad, se pueden quedar. Porque en esta ciudad hay trabajo para estudiar. Por supuesto, también en Madrid, también en Barcelona, en Europa y en el mundo entero. Pero, los que se quieren quedar, de momento, pues, ya encuentran trabajo. Buenos trabajos, sin problema. O sea, que esto también fue una sorpresa positiva. Si ahora estoy en otras universidades interesadas, pues, eso yo prevería que sí. Porque, como dijo Ana, cuando das una titulación en inglés, eso facilita enormemente firmar. No solo firmar acuerdos de otras universidades, sino mantenerlos, que es la parte más difícil de los acuerdos. Porque, inicialmente, uno los firma, y luego, si no hay balance, pues, la cosa no funciona tan bien. Este máster, pues, igual que las prácticas, tiene posibles, demasiados acuerdos de... de movilidad. La verdad es que en los másters, o por lo menos en este, pocos estudiantes solicitan la movilidad. No son sorprendidos. Un poco, tal vez, no han sido muy cortos. Tal vez ya se han ido de ningún grado, y se quieren concentrar en lo que tienen que estar aquí. Pero, dos o tres, no son, dos o tres al año máximo. Eh, solicitan, eh, eh, participan en el programa de movilidad. Pero, como veis, hay una gran cantidad de destinos. Y, además, hemos tenido el cuidado de que todos estos acuerdos firman universidades que ofrecen másters, eh, de contenidos similares impartidos en inglés. Todos estos acuerdos son para másters impartidos en inglés. No son, eh, porque entendemos que, si eso es lo que exigimos, pues, queremos que, eh, nuestros socios, pues, ofrecen condiciones similares. Entonces, como digo, lo que ha ocurrido es que la participación es muy grande. Eh, pues, quiero dar rápidamente algunas estadísticas sobre los estudiantes. Eh, el noventa por ciento de los estudiantes del máster son de la universidad, graduados de la universidad, y un diez por ciento de los son de fuera, de, del País Vasco, del Alcante, de Málaga, de la Policía de Cárdenas Rodríguez, de la General Primero, ah, un diez por ciento son de fuera. A mí me alegra que haya tanto interés local en el máster, porque eso es lo que lo mantiene vivo. Eh, entonces, lo que lo estamos haciendo de los estudiantes son nuestros, yo creo que es positivo. Ah, y luego las circulaciones de las que provienen un cuarenta por ciento, con el grado de informática. Un veinte por ciento de electrónica automática, un diez por ciento de tecnologías industriales, pero también hay de matemáticas, de telecomunicaciones, de mecánica, de mecatrónica, de grado de física. Eh, tenemos estudiantes de todas las situaciones que prevíamos que podrían estar interesados, pero como digo, más o menos, un poco menos de la mitad son del grado de informática. Eh, y otra, eh, otra estrategia es la movilidad. Nuestros estudiantes no están especialmente interesados en el momento de ir fuera, pero en cambio, también como es previsible, eh, este programa le interesa a muchos estudiantes que vienen a la universidad. Entonces, hemos tenido diecinueve, me parece, en estos tres años estudiantes de otras universidades, pues, en Italia, en Siena, eh, Compién, Bologna, eh, mucho de la marca ahora como Fuente, eh, en Holanda, vienen de Suecia, de Alemania muchos, y sobre todo instituciones que tienen, eh, programas de estudiantes que son muy buenos. Entonces, estos estudiantes nos gusta tenerlos y nos interesa tenerlos. También vienen de ciencias, a través de los acuerdos de ciencias, estudiantes que quieren hacer asignaturas en este máster, fundamentalmente porque las impartimos en inglés. Entonces, ese, eh, es un valor añadido que tienen en los estudios de inglés que interesan mucho a la gente de escuela. En ese sentido, la movilidad, eh, vienen muchos más de los que se van, lo cual es inusual en la universidad, eh, pero no nos importaría que vinieran los de doble. O sea, tenemos sitio para que vengan más estudiantes, eh, si hay más estudiantes interesados. Entonces, finalmente, y por eso decía que la experiencia nuestra es un poco distinta, eh, de la deada, nosotros, a mí no me parece que haya sido de ninguna manera un reto implantar este máster. Los profesores no han tenido ninguna dificultad, eh, o tal vez por el gran interés que tenían, eh, pues han preparado todo el material en inglés, sin parte de inglés, los exámenes en inglés, todo sin ningún problema. No sé ni si les había ocurrido que los estudiantes pueden necesitar apoyo lingüístico. Entonces, la verdad es que nunca lo hemos ofrecido. Pero es una cosa que quiero cuidar porque a lo mejor es importante para ellos. Los profesores nunca lo han pedido. El, ah, es tan específica, no lo tengo, pero la, la valoración media de los, eh, asignatores del máster es de cuatro y medio. O sea que yo entiendo que los estudiantes consideran que el máster, el máster se está impartiendo cuando es buena calidad. O sea que, insisto, lo que es una asignación es lo contrario. Ha sido, darle al inglés nos da un valor añadido en muchos sentidos, de los que yo me alegro y me siento muy satisfactorio. Los, eh, estudiantes que tenemos, todos los años incluyen dos o tres de los premios extraordinarios de grado. Entonces, tenemos profesores muy bien preparados para impartir este máster. Logramos atraer estudiantes, que son muy buenos, y eso parcialmente tiene que ver con el hecho de que su parte en inglés. Entonces, eh, por mi parte yo creo que un planteamiento así, eh, tiene muchas cosas más positivas que negativas. Y eso es lo que quería transmitir. Gracias. Muchas gracias. Pues esto con datos positivos, creo yo, ¿no? No nos acompaña ningún dato negativo, lo que ves. Todo manual en el libro, como ha dicho él. Bueno, pues vamos a la siguiente ponencia de María Pilar Mourgueñas. Ella es coordinadora de programa de clic, unitar. Bueno, pues como decía, María Pilar Murtueñas es coordinadora del programa Clique Unitar, es además profesora secretaria del Departamento de Biología en Iglesia de Alemania. Bueno, pues nos va a contar ya por el programa Clique Unitar, por la formación que nos ofrecen a todo el profesorado que queremos impartir. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, estar aquí y poder hablar de este programa, en el que hemos invertido mucho esfuerzo y lo hacemos por muchas ganas. Somos un equipo que luego presentaré con profesores del Departamento de Biología en Iglesia y Alemania, en un otro grupo de ellos que trabajamos en la facultad de educación. Y os voy a hablar un poco de la necesidad del desarrollo de competencias, no solo comunicativas, que nos preocupa mucho y también mejorar nuestra competencia, etc., sino también de cuestiones más metodológicas a la hora de impartir materias en lengua inglesa, como apuntaba Ana, porque no solamente es una cuestión de lo que se llama Inismic Instruction, que sería simplemente yo como un chapún desde el tabuco, sino de sacarle mayor rendimiento pensando en que lo que vosotros tenéis que hacer es una integración del contenido de la lengua, para que eso sea positivo para vosotros, para que los comprendan mejor, y también para nuestros estudiantes que aprendan y que sea una situación más efectiva de aprendizaje de ambas cosas, de contenidos de lengua inglesa. Utilizamos muchas siglas y por eso las he puesto allí, y lo que hicimos fue una combinación, PIC, Creative Content and Knowledge Integrated Comptices. O sea, nuestra idea es haceros competentes en la integración de contenidos de lengua, tal y como se viene haciendo en primaria y secundaria, para que los estudiantes también, cuando vienen a nuestras asignaturas y se imparten en inglés, tengan esa manera de hacerlo de manera efectiva. Una metodología, pues luego vamos a ver, hay mucho trabajo realizado al respecto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, veis ahí, esto ha sido una cuestión, como amputaba Ana, me ha venido genial aquí en la introducción. Nosotros llevábamos mucho tiempo dando cursos, desde entonces hice, nos llamaban y nos decían, ¿qué profesoradas te interesaban en un curso de este tipo o de otro? Como decías, un día lo daba uno, otro día lo daba otro, y durante mucho tiempo nosotros un grupo de profesores de la Facultad de Educación especialmente, pensábamos que lo que el profesorado necesitaba era un itinerario de formación. Y ahí sí que es verdad que el actual Vicerrectorado de Internacional de Educación y Cooperación nos escuchó, nos entendió y nos apoyó en la idea inicial y nos continuó apoyando. Se inició en el año 2019 y este itinerario se pilotó y seguimos evaluando todos los años y haciendo cambios como os voy a enseñar en un momento. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de asesoramiento del Vicerrectorado? Pues queremos apoyarlos, apoyar al profesorado que importen materias en lengua inglesa en nuestra institución, fomentar y animar al profesorado a embarcarse en ello. Algunos parece que tienen alguna resistencia todavía o algún miedo para darles esa seguridad. ¿Vale? En esta transformación también de pasar de EMI a ICLH, de ser, no es que seáis profesores de lengua, de estrellas de enseñanza. Y en general lo que queremos es favorecer la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje bilingüe en inglés en nuestra institución. Todo esto viene también de un documento marco de política lingüística, que lanzó hace ya bastantes años, en el 2017 la CLUE, en el que instaba a todas las universidades a tener un programa de integración de lengua y contenidos con carácter específico para la educación superior, sobre todo aquellas que se embarcaban en ese proceso de internacionalización a través de la enseñanza. Y en este documento se hace hincapié en la necesidad de promover la mejora del uso de la lengua por parte del alumnado. No solamente es que los alumnos reciben clases en inglés, sino que esto les ha de servir para mejorar su competencia en lengua inglesa. Y se instala a las universidades a diseñar un programa de formación que abarque esta doble formación, lingüística y metodológica. Entonces, bueno, pues es el reto que nosotros veníamos ya previendo y teníamos este marco en el que el marcar. Luego también me gustaría compartir con vosotros que esto es un campo de investigación. El CLGMI se hacen tesis doctorales, se hacen investigaciones sobre cómo se aprende una segunda lengua, cómo se aprende una segunda lengua en la universidad, etc. Entonces, nosotros también estamos al tanto de las colaboraciones que se llevan a cabo para incorporar algunos aspectos en nuestros diseños de los cursos. Yo soy la coordinadora, pero trabajo en este diseño, implementación y evaluación del plan de formación con mi compañera y a mi compañero de la Fuente y María José Luis. Nosotros somos los encargados del diseño y de toda la infraestructura. Pero también contamos con otros profesores del departamento para la implementación de todos los cursos, porque son cursos. Como es un itinerario, hay opciones. Entonces eso es lo bueno. Contamos con profesores que además están en diferentes facultades. En la Facultad de Filosofía y Letras, de Economía y Empresa, en Huesca, en Perú, etc. Contamos con todo este grupo de profesores. Es un itinerario formativo al que se puede acceder en dos momentos. En una fase cero, que queda un poco, ¿no? Pero con un equivalente a un B2, como habéis dicho, es imprescindible. Y esto supone terminar un itinerario con 115 horas de formación, que se puede ir haciendo a lo largo de dos años. O iniciar en una fase 1, si el profesorado tiene un nivel C1, o tiene una experiencia de más de 12 créditos impartidos en la empresa. A veces, nosotros lo que queremos es que los compañeros comencéis este itinerario. Entonces, si no tenéis acreditado el nivel, pero vosotros sí que consideráis que tenéis un nivel equivalente al B2, lo que se hace es que os pedimos un documento en el que vosotros mismos hagáis constar que tenéis ese itinerario. Porque no queremos tampoco que os tengáis que acreditar oficialmente. Para la implementación de los cursos, contamos con la ayuda del B2 y seguimos las mismas reglas, digamos, que para todos los otros cursos de formación. Hay que existir al 25% de las sesiones, hay que realizar tareas. Este es el itinerario, esto está en la web, si queréis mirarlo. Entonces, este primer curso de 25 horas, que sería, digamos, el opcional y que algunos de vosotros decís, es que hace mucho tiempo que no utilicen inglés. Entonces, este curso viene muy bien para comenzar. Este curso se denomina English for Teaching Purposes. Lo impartí en este centro, junto con María José Lutón, en enero o febrero. Como veo a algunos asistentes. Y creo que es una buena manera de iniciarse este curso. Se inscriben en él profesores que no están en ese momento dando clases en inglés, pero se lo están planteando. Creo que es una buena manera de engancharse en el programa y de sentir que sí que lo pueden hacer. Y de compartir la experiencia con otros compañeros en la misma situación. Luego tenemos otros, el curso esencial, que se denomina General Training en ICLG, que son 30 horas. Después tenemos Specific Training en ICLG. Es específico porque lo dividimos en un curso para Social Sciences and Humanities y otro para Science en un nivel. Hemos intentado varias veces, ya hay muchas personas dentro del disciplinario y nos vamos abordando un poco a las necesidades y a las solicitudes. Y hemos intentado varias veces poner en marcha el curso Specific Training por Science and Engineering y no lo conseguimos por falta de inscritos. Así que, bueno, no sé si es porque no han cursado General Training o porque no continúan con el disciplinario. Entonces, bueno, estamos recabando también información. Lo más interesante también es que tenemos una serie de fast courses que son cursos cortos, de 4 a 8 horas, que se pueden hacer una vez cursado General Training y que vamos también modulando en función de vuestros intereses, necesidades, etc. Nos van diciendo qué es lo que necesitan. Por supuesto, ahora lo veréis, los más demandados y los que se repiten siempre son los de pronunciación. Perfecto. Como decía, buscamos dar respuesta a las necesidades de formación del profesorado que imparte o el perfil de docencia en lengua iuisa. Intentamos impartir estos cursos en lugares rotatorios, en el CIFICE, en el campus Río Ebro, como hemos venido aquí y en Gran Vía, porque la mayor parte de las personas que han completado el itinerario, que ya son un buen cuñado, eran profesores de ALEGIS, con quienes hicimos el pilotaje y los primeros interesados en apoyar y en recibir esta formación. Intentamos combinar a veces ediciones intensivas, que son durante 5 semanas, 2 sesiones por semana, en periodos de exámenes o en junio o julio, y ediciones no intensivas, que son 10 semanas, combinadas en un periodo de 2 horas y media o 3 horas y media. Es bastante demandante, exigente, pero bueno. Vamos rotando horarios y días de impartición también para intentar que todos vosotros podáis participar en el examen. Por supuesto, los aspectos lingüísticos y comunicativos son importantes y nos centramos mucho en lo que es el discurso académico. Hay una serie de funciones discursivas que utilizamos en todas las disciplinas y en el contexto académico, entonces nos centramos mucho en esos aspectos. Intentamos también centrarnos mucho, no solamente en el lenguaje específico de la disciplina, sino también en las funciones comunicativas y discursivas que tendréis a usar. No solamente es una cuestión del vocabulario, es una cuestión de esas funciones y cómo se realizan. Y cómo puedo expresarlo de maneras diferentes para que mi alumnado me comprenda mejor. Y cómo puedo darles esas herramientas y ser conscientes de las funciones comunicativas que les estoy pidiendo para que ellos las expresen. Esa es la conexión entre el contenido y el lenguaje. Nos centramos mucho en mejorar vuestras especias de recepción, que ahora ya no hablamos de building online, ahora todos los recibimos porque recibimos muchos estímulos a la vez, no solamente verbales, también simulales, etc. Y vuestras especias de producción y si interactuamos con las clases. Pero también poco podemos dejar de lado los aspectos metodológicos. Entonces lo que intentamos hacer es que además de que participéis muy activamente en las actividades, en las tareas, hacemos mucho uso de las tecnologías y sobre todo utilizamos unos documentos que también les ha resultado bastante interesantes a los compañeros que han realizado el itinerario, que se denominan HyperDogs. Y todos nuestros cursos siguen una misma estructura. En un primer momento el tema que se trate en cualquiera de los cursos tiene una fase de activación. Después tiene una fase en la que se proporcionan input de diferentes maneras. Después lo que hacemos es que vosotros conectéis ese input con vuestra propia disciplina, que lo estáis impartiendo en inglés, y luego se os pide que hagáis una planning o creation o publishing que lo pongáis en práctica. Y luego que evaluéis, y nosotros os evaluamos también, ese proceso, esa productividad. Entonces son cinco fases que os ayudan muy bien a ver en qué momento estamos, hacia dónde nos dirigimos en vuestro proceso de aprendizaje de ese concepto en concreto o de esas funciones. Y esto sé que hay algunos compañeros en ADI que les han ido muy bien para estructurar también sus sesiones. Lo que hacemos es utilizar un Google Doc o un Google Docs para también tener todos los elementos enlazados, de tal manera que tenemos todo compartido. Y es mucho más fácil para mí también, para los profesores que compartimos, pues daros feedback, compartir las áreas con nosotros, etc. Hacemos mucha reflexión sobre el uso de la lengua extranjera en este contexto de AIS y ADI. Y lo que hacemos es reflexionar en todo momento sobre esa integración que os decía del contenido y el lenguaje. Cómo se expresa su contenido de funciones comunicativas. Y también hacemos uso de materiales que denominamos modelos de buenas prácticas. Entonces intentamos buscar buenas prácticas que podamos utilizar y añadir y explotar en nuestras propias sesiones. Os he puesto aquí qué consisten los cursos, no voy a ir en detalle, pero para que veáis un poco lo que os comentaba antes sobre las funciones comunicativas en el discurso académico en general. Nosotros hemos establecido que estos son cosas que vosotros hacéis continuamente en las clases y también que se piden a los alumnos. Cómo son el líneo de procesos y conceptos, explicar procesos y procedimientos, describir eventos, describir eventos o información en eventos visuales, presentar taxonomías, hacer resúmenes. Entonces son estas cuestiones en torno a las cuales vamos creando estos HyperTalks de tal manera que vosotros reflexionéis sobre qué implica, lo conectéis con vuestra docencia, hagáis una tarea y os podamos participar con vuestros compañeros. En este caso, tanto en general training como en specific training, lo que hacemos es nos centramos más en procesos metodológicos. Vamos a centrarnos en cuestiones esenciales a la hora de proporcionar input en una segunda lengua, a, como decía Ana, a muchas veces hablantes que también tienen dificultades porque no tienen el inglés en la lengua nativa. Y vamos comentando cuestiones de diferentes fuentes, de tipos, de aspectos relacionados con cómo se hace ese input. Y luego cómo podemos ayudar a nuestros alumnos para que produzcan el output, para que hagan sus tareas, para que el output puede ser de una presentación a la hora de clases a los exámenes. Al final es lo que nos estamos pidiendo que después del input nos den el output. Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos para que ese output contenga no solamente todas las ideas y todos los conceptos en los que se han trabajado, sino también que lo hagan con un uso adecuado, formal, académico y ajustado a la descripción. Y cómo se proporciona el manejo, que es un concepto esencial en la enseñanza de lenguas y de contenido a través de una segunda lengua. Y cómo podemos también estructurar la interacción para que nuestros alumnos participen más, qué podemos hacer, cómo podemos ponerlos a trabajar con nosotros, entre ellos, etc. Y cómo estructurar esa interacción. Y hacemos algo muy similar en el curso de Specific Training, que no hemos tenido todavía la oportunidad de hacerlo para Science and Engineering, con lo cual quiere decir que no hay ningún profesor en esas disciplinas que haya completado el disciplinario. Si ya hay muchos profesores, como decía, que han cursado Specific Training for Humanities and Social Sciences y que ya han completado el disciplinario, la mayor parte de ellos, yo diría que un poco tienen que haber terminado en la línea. Y como os decía, estos cross-courses, pronunciation for ICLG teaching, no solamente es más largo que el resto, sino que además hemos hecho un nivel avanzado. Porque hemos hecho la segunda versión y no sé si tendremos que tener la tercera. El siguiente uso de pronunciation for ICLG teaching va a tener lugar aquí en dos semanas. Sí, con el ancho que viene. Y luego, bueno, tenemos varios cursos que pueden ser de interés, como Giving Feedback, Designing Visual Support, Engaging Students, Upside School, Planning Functions for the ASL Teacher, que hemos puesto en marcha este año. Y estos son cursos que hemos dado, pero que ya no han mostrado tanto interés. Ya no los apretamos y hacemos otras cosas diferentes. O a lo mejor alguien nos puede decir, ah, sí, sí, que a mí me interesa mucho qué tipo de formulación de, por ejemplo, Writing Instructions and Inland Questions que yo impartía hace un tiempo, pero lo hago por alguna razón, pues los he inscrito, pues no sucede. Que se trata un poco de dar respuesta a esas necesidades, apoyar al profesorado. Y tengo aquí unas tantas valoraciones de participantes, no sé si alguna de ellas es alguna de vosotras. Por un lado, me ha permitido volver a practicar mi inglés en situaciones próximas a la realidad. Por otro, me han permitido otras herramientas para repensar mi docencia. Me ha gustado que las actividades nos han permitido reflexionar acerca de cómo estructurar nuestras clases. Me llegó unas cuantas ideas que espero poder aplicar a mi docencia de mi vida. Perdón, que hay que quedar de otra. La course combines tools para improving English and also teaching methodologies. I have more tools in order to teach my students. The activities made in these classes and homework, o sea, que hay que implementar el homework, helps us to apply them in our classes, or at least see how they could be applied and the potential gain when applied. Being able to widen my skills and my teaching methodologies. It is my first time in a class focused on English for teaching. So it has been interesting the way that we have used to work in different methodologies to English. I have been deeply on it and it will be useful at class. What they really value is that you are centred in your interests, your docentes, and that you are with your colleagues who are in the same place. That is what they value most. And we will continue, while we are working on the program, while we are working on the program, while we are working on the program, we will continue working on it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for coming here, and for your presentation. Thank you very much. Thank you, Madame. Thank you for being here. Thank you very much. Thank you. And well, thank you for joining us. Thank you. I will present Salvador Dettler, who is a professor of the Mecranica of Ludo. I think there has been a recent meeting, I have been in Miami. de este curso porque es un honor también va a venir como ponente su compañero Javier Blasso pero que no ha acudido y va a presentar la ponencia que aquí tenéis el discurso tan sugerente se puede impartir la mecánica de estudios en inglés bueno, pues adelante bueno, el tema es que esto es distinto a las preocupaciones que ha habido en el sentido de que es un punto de vista más subjetivo sobre qué sucede cuando empiezas a dar clase en una asignatura concreta en un tema concreto que es carado no en el máster se han dado un par de asignaturas en inglés con una casuística distinta la próxima para la utilidad clínica una es mecánica de estudios que se va parcialmente en inglés otra es que se ha instalado en estudios que es una rotativa y se va completamente en inglés yo he vivido este proceso de una forma un tanto aséptica en el sentido de que me he incorporado hace un año llegué y he participado en estas asignaturas de las cuales Javier Blasso que es un solo presencial es el artífice de haberlo construido bueno, esta haber llegado así a algún modo puede ser de valorar la visión tanto aséptica no de eso aséptica valorar pero de cómo un profesor se enfrenta a esto a los contenidos todo lo que has contado es bastante interesante porque yo llevo un año así pensando en didáctica anteriormente trabajaba fuera de la universidad sin estar vinculados con lo cual ha sido un proceso didáctico unido a en inglés todo ahora mismo he entendido que es lo que se pretende en este programa ya tienes a un camino por ahora dos asignaturas muy distintas una obligatoria 50 estudiantes contenidos con padres básicos una otra optativa 10 estudiantes no solo hay ingeniería química es que es multigrado y al estar en el último curso pues bueno hay estudiantes de Erasmus como para que sea interesante os cuento tres pinceladas de cada asignatura la asignatura mecánica anteriormente es la Javier os cuento sus experiencias yo realmente coincidí con él solo en un laboratorio o sea que parte es por lo que me ha transmitido es una asignatura de grado que inicialmente no no se no se va a dar en inglés o sea muchos de los alumnos la mayoría no saben que va a haber parte en inglés cuando se comienza la asignatura hay un primer momento de sorpresa pero a nadie le le a nadie le perturba nadie ha emitido una junta todo el mundo lo ve como algo hay tres detalles en los que se insisten en inglés toda la introducción de la motivación de la mecánica de la investigación en inglés lo que ayuda a generar un interés por la asignatura por aprender por qué está pasando aquí también están en inglés parte de los problemas no todo lo que ayuda a interlazar el vocabulario y el como las palabras más técnicas hay que tener en cuenta que es una asignatura más fácil técnica con una carga matemática se puede podríamos decir que se puede estudiar el matemático se puede eliminar el lenguaje no es que se pueda pero hay mucha parte del lenguaje verbal que se puede obviar y sustituirlo por un lenguaje matemático esto no sé si puede que ayude a incluir el inglés porque y luego hay otro detalle que son las prácticas las prácticas son totalmente en inglés aunque los guiones sí que están en español las prácticas igual pasa aquí que es la otra asignatura realmente es el entorno más agradable porque el el vocabulario técnico es muy sencillo esto es un rocámetro o sea el visualizar los objetos ayuda muchísimo no solo a comprender las asignaturas sino bueno afianzar vocabulario y estructuras en inglés que tienen que ver con explicar ciertos procesos también es un entorno en el que hay más interacción en inglés porque en este momento en clase a lo mejor no hay falta porque al poder preguntar en español la teoría es en español la teoría básica no hay tanto momento para interaccionar hay otra otra parte que es atenible es que es bueno estos son unos vídeos eh como puntacionales de la didáctica de la mecánica de los vídeos que siguen vicentes porque no se oye porque debo tener yo bueno la historia es que son a la vez a pesar de ser amigos a la vez didácticos muy didácticos y cubren apuntamente todos los aspectos de la mecánica de la fluida y se usan bueno como parte de la parte teórica y se se le estime que los prevean para luego verlos reverlos en clase y comentar sobre ellos porque ayuda a manejar pues eso luego tenemos la otra sinatura diseño y instalaciones de fluidos 10 alumnos que haya edad mucho en clase ayuda a naturalizar la discusión en inglés diría yo es una asignatura más dinámica aunque sin varias matemáticas incluso la teoría es interactiva se lanzan cuestiones que se resuelven en clase se comienzan se está todo el rato hablando poca gente una forma de dar la clase que indica hablar pues se habla la gente habla todo el mundo quiere incluso los que manifiestan que por ser inglés les frena a la hora de trabajar es una asignatura que yo diría que es el primer en inglés que es obligado o sea que está que es 100% en inglés de hecho en el en el que sigue estando en español y hay gente que vino a clase que no sabía que iba a ser que iba a ser de inglés a pesar de eso y no habiéndose matriculado el primer día de clase nadie dejó de matricularse por eso y la gente lo valora por si no es una asignatura autotativa al final la mayoría de la gente está en un momento o que ha venido el álbum o que empieza está haciendo prácticas pues como que sabéis lo mismo aquí hay una serie de prácticas en las que es para mí es lo más costoso es enriquecedor ellos aprenden preguntando preguntan muchísimo se repasan los conceptos teóricos el inglés entra a jugar toda la parte argumentativa hay que comprender viendo lo que se está haciendo entonces hay una parte sobre discutir sobre un problema técnico que es el dato más interesante en cuanto al uso del inglés en la asignatura y que permite introducir esa parte didáctica que aquí sabe en inglés pero que es interesante para un último curso de grado que es saber exponer saber discutir y argumentar luego hay un trabajo en el que cada uno hace un proceso distinto en el trabajo pero hay una defensa inglesa y teorías que son tras inglés y en general la visión es fácil resumiendo están más atentos en clase no sabría que yo doy clase en otra sin hacer en español si atento es el número de móviles que aparece no sé cómo se mide la atención pues puede que sea más atentos obviamente sobre todo las prácticas ayudan a introducir mucho cuál es el técnico no yo no detectaría que no se en ningún momento he tenido la percepción de que no se sigan los conceptos técnicos porque hay un continuo trabajar e interaccionar sobre todo en la diseñación y yo no he lanzado una bajada de nivel o una no comprensión de conceptos y como hay mucha discusión yo creo que sí que se van autoposicionando en su nivel de inglés y que debería mejorar esto o aquello a la hora de estudiar y por parte del profesor no lo había escrito antes y la verdad que me ha parecido interesante por lo que he dicho el haber llegado casi me ha parecido algo más interesante la parte didáctica la parte didáctica también obviamente pero me parece una buena vía trabajar la presentación a la documentación todos estos conceptos para el caud y al inglés en asignaturas y técnicas ahí bueno siempre espero gracias a la hora la verdad es que me ha sorprendido gratamente la reacción de los estudiantes que no puso ninguna resistencia aunque no lo sabía que seguramente luego en el debate surgirá alguna de las preguntas o algunos de los comentarios pasamos a la siguiente ponencia Jorge Rosel el profesor titular de la organización de empresas es el departamento de dirección de la organización de empresas es el subdirector también de la empresa con la empresa bueno pues gracias por la invitación a participar mi presentación va un poco en la línea de la precedido es a un arte una experiencia personal que es muy acotada y referirá algunas asignaturas asignaturas optativas sobre todo la experiencia sobre la que tengo un poco más de recorrido es con una asignatura transversal que pueden elegir estudiantes de cualquiera de los grados de la INA en su cuerpo y luego voy a introducir otra más que bueno esto os ha salido de esas plataformas otra más en la que estoy recién llegado que es en el máster universitario de energía renovable de física energética que la comparto con un montón de escenarios esas son pocas horas que son solo 10 o 11 horas de energía os quería contar un poco acerca de estas asignaturas para poder poner en contexto las conclusiones o respecto a mi experiencia personal mis sensaciones personales respecto a esa audiencia primero respecto al contenido la asignatura transversal es una asignatura de gestión es una asignatura de management ¿por qué es esto importante? porque es una asignatura argumentada esencialmente no hay lenguaje matemático esto la asignatura es argumentada igual pensáis bueno como es argumentada pues quizás podéis pensar pues valen más cosas no o es más flexible para mi no lo es para mi me resulta mucho más exigente que una asignatura que tenga que tenga que tenga su soporte matemático en la exposición pues primera dificultad que sí que os quiero transmitir cuando la asignatura es argumentada el profesor tiene que ser igual de riguroso tanto si utilizas la matemática como si utilizas el lenguaje verbal ordinario expresarte en lengua inglesa te resta mucha fluidez o sea que eso es una dificultad valladina que os quería trasladar la otra asignatura la de Energy Markets es una asignatura de economía industrial es más abstracta la herramienta o el arreglamento es esencialmente matemático y incluso los problemas no son problemas calculistas no puedes obtener resultados calculistas aplicados sino que son simplemente problemas de ejemplo porque toda la asignatura en sí es esencialmente abstracta como os digo son solo 12 horas pero la parte que vemos en esas asignaturas se ha hecho de esta manera para mí esta tiene una ventaja es que el soporte que te da la pizarra y la exposición con el lenguaje matemático es mucho más fácil para transmitir ser riguroso siempre tienes ese soporte la transparencia tiene el contenido exacto segunda respecto a la composición de los estudiantes en esta voy a hablaros más de la transversal porque esa la impartimos en castellano durante dos o tres años y luego la pasamos a inglés cuando hubo una renovación de las transversales cambió la composición totalmente pasamos de tener alrededor de 10 estudiantes cada uno de los años que podían ser 60 o 70 o 200 españoles y 30 de de Erasmus a cambiar totalmente el primer año que la pasamos a inglés tuvimos bueno fue el 2021 que puede errar porque lo partimos online pero pasamos a tener solo dos españoles cuatro Erasmus y los siete ya hemos tenido más estudiantes ya tenemos los los últimos cursos ya hemos tenido cerca de 20 o entre 15 y 20 100% de Erasmus no se ha inscrito ninguno o sea el título en inglés ha sido la disuasión total para que alguien haga los locales para que haga la transversal bueno hay competencia y más asignaturas en inglés yo no tengo el mapa completo que dicen unos y otros pero esta es la experiencia personal es que han desaparecido los españoles de esta asignatura de la transversal igual teníamos que utilizar un factor sorpresa como decía y así no hubiera salido no hubieran salido corriendo de la otra asignatura como os digo solo tengo la experiencia de este año ni siquiera la hemos evaluado todavía la composición de estudiantes es también una optativa si había españoles matriculados y luego otros tantos extranjeros que vienen por el intercambio de libros entre el máster de libros entiendo que estos ya vienen en un bloque luego os contaré algo bueno os cuento ya la anécdota la curiosidad de este grupo es más o menos había mil ciflis de españoles y extranjeros se sentarán en una de esas aulas que están en las bancadas separadas a la derecha de los españoles y a la derecha de los extranjeros incluso les hice algo con una mano que recordaba cuando vas a un funeral en algún pueblo de Leida que se sientan a otro lado las mujeres de los hombres les hice un poco la gracia porque no tenía ningún sentido eran como el agua y el aceite no se mezclaban para nada en nada de la asignatura lo mismo para participar en diferentes luego la otra es sobre la virágica también son distintas las asignaturas son distintas pero en la asignatura transversal utilizo la clase invertida ellos se les dan un material ellos se lo tienen que preparar y en la siguiente clase trabajamos sobre eso puede ser un caso para resolver o puede ser una materia sobre la que hacemos un poco de discusión etc. los extranjeros muy o sea suelen ser bastante disciplinados se leen los materiales se los trabajan previamente y la clase funciona bien porque son participativos ¿está bien en ese sentido? muy bien en la otra asignatura como os digo ya es más expositiva es el profesor el que cuenta la exposición teórica y luego se hacen problemas en clase se les pide participar y si participan los extranjeros cero los españoles esta es mi experiencia como os digo limitada solo para este curso en el máster de renovación como os digo la didáctica también es bastante distinta pero los extranjeros participan tanto con la didáctica del flip-clasmo como con la otra que es más la tradicional lo que más es esta es un poco la experiencia que yo os quería contar como veis es una presentación muy estructural con muchos contenidos y un alcance muy limitado que es como sería mi experiencia personal y por sí así que hay otra otra cuestión que os quería comentar que es respecto o sea sí que uno tiene ciertos miedos personales antes de estar creando en inglés yo creo que Ana tú lo decías cuando ahí se arranca de grado uno dice si me apañé con el inglés yo presento un congreso si no encuentro con un extranjero más o menos me comunico pero tienes bastante miedo de que va a pasar cuando tengas que estar dos horas hablando en inglés o no vas a ventilar las preguntas o si te vienen muchos extranjeros que es la matrícula que todos son extranjeros y uno se llama Tom World y te madre mía te vas a hablar muchísimo en inglés o bueno pues luego en la práctica el miedo con los alumnos no hay no he tenido ningún problema ninguna sí que hay algunos que se han manejado mejor con el inglés que yo pero nunca ha habido un mal rollo por esto o sea han tenido mejor producción que mi acento suena a uso o no lo puedo evitar pues algunos producen mejor pero la comunicación con ellos suele ser suele ser y no me ha generado ninguna sensación de inseguridad por cómo se ha determinado y como digo ni con españoles ni con extranjeros el nivel de los extranjeros suele ser más alto pero esto tiene sentido porque son extranjeros que están viniendo y el nivel de los españoles que estaban fuera también iban en un nivel inglés más alto que la media y luego respecto a la fluidez es verdad que siempre tiene uno el miedo de si te vas a quedar en blanco sobre todo las clases que son muy expositivas muy habladas muy argumentadas aunque hasta ya no todos tenemos una determinada fluidez esto lo comenté cuando participé en el kit para mí el miedo siempre es que me quede no en blanco sino que no encontrar las palabras al igual el profe cuando hablamos pues queremos ser rigurosos queremos ser exactos precisos cuando usas la matemática eso te ayuda a la precisión pero cuando tienes que hablar sobre un caso y las cosas van surgiendo tienes ese miedo a que no encuentres en un determinado momento la palabra bueno eso solo lo puedes suplir con preparación anticipante a las preguntas anticipante a lo que pueda surgir en la clase porque requiere más preparación eso también os lo quería comentar como parte de la experiencia de eso bueno y las conclusiones ya lo has dicho la demanda ha cambiado los españoles si se llama en inglés parece que es un poco disfasorio por lo menos la transversal los alumnos participan mucho los extranjeros y los españoles poco pero esto yo creo que no depende que sea en español o en inglés en algunos casos sí que ha habido algún español este año que tenía serias dificultades yo creo que no se ha ido a la clase porque tenía muchas dificultades para expresarse pero bueno y luego respecto al rendimiento evaluación de la asignatura no he notado de diferencia yo creo que los estudiantes aprenden igual no merma su aprendizaje tengo la sensación de que son tienen las mismas competencias en el mismo nivel y las evaluaciones de la asignatura igual no he visto que hayan bajado otras las lo saben a mí y eso es todo gracias por eso pues muchas gracias Jorge por presentación por tu trabajo y la verdad que yo creo que lo de las transversales el misterio es que tengo yo a todos en mi asignatura como en el castellano los tengo todos también tengo extranjeros porque también hay extranjeros que tienen interés en aprender el castellano y se desercan muy bien no sé si se puede conseguir por trabajo en equipo mejor en los dos y en el pastor de renovables perdón también tengo una optativa de la línea que es en castellano en la que ha habido cuatro y ha habido tres extranjeros italianos y si se ha comunicado con ninguno de ellos bueno es que hay que analizar muchas cosas con esto de la iglesia bueno y para finalizar pues aquí Juanjo nos va a presentar esa ponencia en la que como le he dicho en principio nos va a dar información que creo que se va a hacer interés y que nos ha facilitado un poco lo que lo que estamos ¿vale? muchas gracias María Vini bueno pues eso os voy a contar datos de la información que tenemos pues en la oficina de los coordinadores de movilidad también pues de todo lo que hemos ido viendo durante estos años lo he titulado oportunidades porque quiero que se vea así ¿no? como oportunidades aunque mostraré ciertas amenazas o ciertas cosas que han ido ocurriendo por el hecho de no tener suficiente oferta en inglés pero lo quiero mostrar como 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 oportunidades y viendo también pues las exposiciones que hemos tenido pues de de Ana de José de Jorge de Salvador que son todas positivas por lo que habéis ido que los estudiantes lo valoran y bueno pues tenemos la oportunidad de la formación por parte de pues de un poco y son oportunidades más que más que más que amenazas o más que más que comunidades como hemos comentado al principio de las jornadas esta mesa de debates exposiciones de experiencias docentes se enmarca dentro del proyecto de innovación estratégica del centro que planteamos el año pasado para llevarlo nuevamente a este curso para intentar aumentar la docencia en inglés de nuestras titulaciones en la escuela el objetivo principal era lo que nos pedían los empleadores tuvimos un informe de la NECA en el que uno de los aspectos a mejorar era el nivel de inglés porque nos decían que no era suficiente para las necesidades que tenían eso es lo que nos comentaron en el informe sobre la opinión de los empleadores lo que buscamos con este proyecto era mejorar las destrezas lingüísticas de nuestros regresados nosotros no somos profesores de inglés lo pretendemos ser por supuesto pero lo que sí podemos hacer para cumplir este objetivo es lo que estamos viendo convertir asignaturas en inglés por una titulación algunas asignaturas parte de la ausencia para eso como el objetivo principal de mejorar esas competencias de nuestros estudiantes bueno pues eso también esa oferta si pudiéramos aumentar esa oferta de educación de nuestros inglés conllevaría lo que nos ha comentado anteriormente Ana lo que también nos ha comentado José había un mayor aumento de estudiantes incoming porque había mejores mayor más acuerdos mejores acuerdos con mejores universidades europeas pues un poco todo esto lo que quiero contaros encuestas de renovación de los acuerdos de la oficina de coordinadores y bueno pues el debate que también estamos teniendo durante todo este año en las distintas comisiones de adaptación de las titulaciones al real que creo que todos estáis todos os cuento primero de las encuestas que hemos mandado nuestros estudiantes sin cambio los que tenemos durante este año las respuestas pues han sido variadas de grado de máster de diferentes titulaciones de todas prácticamente de todas les preguntamos que por qué habían venido a la escuela había mucha variedad que si la ciudad que si la titulación que había algunas asignaturas que estaban interesadas alguno que quería mejorar el nivel de español luego les preguntamos también si habían cursado asignaturas en inglés el 70% están o han cursado asignaturas en inglés el 70% luego luego les preguntamos también si hubiera habido mayor oferta de asignaturas en inglés o en disfraining si se hubieran matriculado o si se hubieran optado por esa asignatura del 82% nos decían que si se hubieran optado por esas asignaturas que hubiera habido más oferta una anécdota nosotros enviamos la encuesta tanto en español como en inglés creo que también lo mandamos también a los ICUE ¿verdad? pues en español han contestado los ICUE por las respuestas que había algunas preguntas abiertas seguro que eran ICUE nacionales y el resto contestaron una respuesta en español pero han contestado la encuesta en inglés porque veis bueno lo que buscan ellos creo los estudiantes que entiendan nuestra escuela nuestra universidad en general no es precisamente aprender español o el objetivo principal no es aprender español sino que buscan la calidad de nuestras asignaturas pero para eso para poder seguir mejor esas clases pues ellos ven que sería mejor pero porque digamos en inglés esa es mi impresión que cuando acordarse los porcentajes que os he contado yo creo que es así les preguntamos también si conocían algún compañero que había dejado de venir a la escuela porque no hubiera no hubiera habido no hay suficiente falta de asignaturas un 40% decían que sí que había conocido algún compañero que no había venido que había desechado la escuela y que había presentado por otra opción aquí la diferencia también entre asignaturas en inglés totalmente en inglés estamos comentando comentando también que haya asignaturas de English Friendly para apoyar para que haya más estudiantes de Erasmus que tengan el material las tutorías los exámenes en inglés y en el caso de los incoming que hay que seguir este tipo de asignaturas si lo han visto le preguntamos si lo han visto útil de un grado de 1 a 5 pues ya veis 4 y 5 pues el 66% lo veis útil o muy útil de 4 o 5 y prácticamente ninguno pues nada estas son las características de no sé qué contar de los estudiantes en cambio hemos hecho también una encuesta junto con otras preguntas relacionadas con la empresa y me ha contestado una mano Jorge hemos incluido preguntas específicas relativas a la docencia en inglés y me los preguntamos también de qué titulación era también de trabajo de máster de prácticamente todas las titulaciones les preguntamos cuál era el nivel de inglés al que tenían justo en el momento de acceder al mundo laboral pues ahí veis un poco el 22% tenían de 1 el 43% de 2 seguro el 34% y el de ese C1 quería resaltarlo todos o son de máster o del grado en informática pues quizás porque en el grado están igual utilizan más el inglés actualmente más el inglés o porque están más interesados o porque necesitan más el inglés pues el 34% ya digo que eran de máster o que era de en informática yo creo que sí hemos ido constatando durante estos cuatro años que llevo de subdirector y José que estaba antes no sé cuando me lo comentara también los estudiantes cada vez tienen un mejor nivel de inglés esto ayuda también los estudios de educación secundaria que hay más más hay más programas de british cuando dice el inglés etc entonces cada vez vienen con mayor nivel de inglés sin embargo nuestros empleadores nos dicen que no es suficiente ahí no es suficiente pero sí que cada vez vienen con más nivel de inglés y bueno han contestado seguramente son más proactivos los que contestan y seguramente están más preocupados por tener ese nivel de inglés que necesitan las empresas entonces bueno esto es a nivel general les preguntamos cuál era el nivel de inglés que les habían pedido en la oferta de empleo pues en ese primer empleo y todos prácticamente decían que el 90% que era igual o inferior al subdirector para lo que pedían era suficiente para ese para ese empleo con lo cual no no unas cosas como otras pero bueno y también si les preguntamos si habían no habían conseguido alguna oferta de trabajo por tener no tener suficiente nivel de inglés por el único por ciento contestaron que sí por el hecho de no tener suficiente nivel de inglés habían perdido alguna oferta de trabajo les preguntamos si hubieran también si hubiera sido útil para ellos que aún si hubiera habido asignaturas en inglés impartidas en inglés cuando estaban estudiando los que dicen que sí el 45 y el 29 por ciento que era el 4 o 5 y el 4 o 5 hubieran preferido que sí un nivel de utilidad 5 mayor en un grado 4 con el 25 por ciento y luego pues el 3 o 2 entonces ya veis que los egresados hubieran valorado hubiera habido más asignaturas o hubiera habido pues en su situación que algunas no hay asignaturas impartidas en inglés luego preguntas abiertas una pregunta que nos contara ideas sugerencias y otro problema es que gracias por supuesto a la impartición en inglés que les permitiera que les permitiera tener mayor comunicación mayor fluidez porque es lo que se refiere en el trabajo la interacción con los demás compañeros sea un compañero de otros países o las relaciones con otras empresas pues necesitan esa comunicación verbal escrita ellos piensan que el B1 exigido para titularse que es insuficiente es lo que exige actualmente ahora en la Universidad de Zaragoza un B1 para poder titularse en Cataluña pero no es el B0 ¿verdad? lo que es el B2 pues quizás debido a lo que necesitan nuestros empleados quizás tendríamos que aumentar con ese nivel a B2 alguno valoraba que se permitiera que la defensa en la redacción del DPP pues en inglés aunque lo habían obligado aunque lo habían hecho en inglés totalmente luego lo habían obligado a redactar de nuevo todo el trabajo en español y alguno también comentaba que no había tenido tiempo para poder formarse durante la carrera cuando de sus capacidades puede tener más o menos tiempo pero bueno decíamos que el nivel exigente que tenemos en los grados pues que no le daban tiempo para poder formarse durante la carrera luego en cuanto también a lo que me ha pasado por la información rosa de la Oficina de Trabajos Internacionales sensaciones o más que sensaciones lo que estamos viendo yo como su director ahora como coordinador de movilidad primero hemos tenido durante estos últimos años acuerdos cancelados por no tener suficientes 30.000 no han sido muchos han sido 2-3 acuerdos pero se han cancelado directamente nos decían por eso la razón era porque no había suficientes tratamientos que antes no vienen porque no tienen eso también nos decían que había acuerdos cancelados por falta de balance todos los nórdicos todos los nórdicos de estos países y la falta de balance pues obviamente la razón es porque no tenemos tratamientos suficientes para ellos luego durante estos años ha habido una renovación de los acuerdos Erasmus en el 21-22 en principio iba a ser para el 21 pero se propuso para el 22 prácticamente todos los acuerdos de movilidad se han renovado y han aprovechado y se aprovechando pues esa renovación para elevar los requisitos de nuestros padres en inglés muchos ya piden de 2 algunos más bastante más piden de 1 ya son pocos los que nos piden de 1 y prácticamente o muy pocos ya no nos piden requisitos de inglés también los portugueses y ya está el resto nos piden prácticamente de 2 y en el caso de 2 por contado José su experiencia en su máster bueno pues él ha conseguido muchos acuerdos en proporción al número de estudiantes ya lo habéis visto y en muy poco tiempo primero por la labor suya que pues que por supuesto su trabajo pues ha sido excelente en ese sentido pero luego también supongo que habrá ayudado también en que la ofrecen toda la de inglés entonces bueno pues una una razón más de no hay diferentes experiencias que tenemos en el máster en el ADE en inglés pero otras experiencias de asignaturas que pueden ser optativas obligatorias los distintos niveles de implementación serán adecuados a unas titulaciones o a otras lo que comentaré un poco aquí después en algún caso los estudiantes nórdicos son fotomórdicos los nominan pero renuncian porque no hay suscentes de asignaturas en inglés o con apoyo en inglés a las asignaturas en inglés incluso alguno pues aterrizado aquí en las primeras semanas y se ha vuelto se adoptó porque veía que no podía no tenía esa oferta en inglés y bueno para él no le haréis interesantes algunos de los estudiantes encamien y esto genera cierta pues bueno cierta tensión ¿no? pues como no tenemos suficiente opción en inglés pues ahora terminan cursando algunas asignaturas en el rato de AID inglés y claro pues obviamente sus estudiantes van por delante de los nuestros si hay si hay plazas pues bueno pues entran ¿no? en esas asignaturas y si no pues no estos últimos años como os decía pues aparte de aumentar el nivel de inglés de los nuevos cortos erasmos lo que estamos viendo es que sobre todo en los másteres están aumentando mucho la oferta en inglés en Bélgica en Alemania en Prata porque pues son en los países nórdicos ya desde siempre pero incluso en Italia cada vez más hay estudios en inglés sobre todo másteres pero también hay grados hay bachelors que ofrecen en inglés en italiano en inglés en francés en inglés y bueno pues es un momento es lo que os decía antes también todas las comisiones de adaptación al Real Decreto están trabajando en esas mismas memorias de edificación en adaptarlo a ese Real Decreto y entre otras cosas pues solicitábamos desde la dirección que estudiasen la posibilidad de aumentar o par más que aumentar en algún caso no hay pues dar algunas asignaturas en inglés en los grados seguramente pues será más fácil que sea o más lo suyo que sea pues en optativas quizás parte de las asignaturas esto María Villarroya me decía que no lo veía todo bien que fuese parte de la asignatura y no toda la asignatura no lo sé ya luego lo comentaremos en las prácticas que sean como comentaba Salvador que sean las prácticas en inglés parte de la asignatura toda la asignatura y en el máster si no totalmente en inglés en ingenieros como en el máster de Energía Renovable y Administración Energética que también se lo comparte Jorge hay un ingenierario que es todo en inglés que está en un acuerdo con otras universidades europeas con la asignatura es un ejemplo para poder implementarlo también en optativas diferentes niveles de implementación que se pueden pensar y que en cada titulación están trabajando o están estudiando y un poco es lo que les voy a contar y haría más resumir un poco más porque yo creo que el tiempo es mejor que tenemos en un debate en preguntas en lo que crees muchas gracias pues vamos a empezar el turno de debate coloquio preguntas sugerencias ideas inquietudes cualquier cosa que queráis por cierto se nos ha olvidado avisaros al principio que íbamos a grabar la sesión porque luego creo que no tenéis algún inconveniente porque la vamos luego a poner a disposición del público y aquel gente que no ha podido venir y nos pedía por favor es vuestro turno pues no sé si te ha adelantado Natalia venga Natalia yo le he visto la cámara no de ir camino teníamos unos 20 y de los agresados 44 me voy a recordar ciertamente no son muchos pero bueno tenemos esa ¿sí? ¿te la puedo hacer a Ana? ¿es por qué adicionalmente se le reconoce a los impactos de la salud lo reconoce a nivel interno utiliza es una maturada de metáforos una maturada de sus créditos en vez de contarte con los presentados que contarte con los presentados a José María los estudiantes que han unido el programa de movilidad ¿han podido hacer el máster completo o solo un periodo determinado o algo a las marcas la mayoría un semestre un semestre del cambio es así es que una cosa que me venía a la cabeza pues que me va a hacer que me va a hacer en esa demanda y algo que ha comentado su padre de la clave para que la clave es reservar unas plazas para que vaya bien aceptada así que no lo sé para que siempre haya intenta que siempre haya la responsabilidad que de fuera para que se encuentran la clave se encuentran en eso pues no sé si eso se puede entender realmente porque la memoria de verificación no dice nada pero en todo caso no se está en eso francamente la limitación fundamental que yo creo para que extranjeros usen nuestros programas es el precio y eso está por fuera de la protección que puede ser con morato que tenemos un acuerdo en la universidad de Zulich y va a ser general junto a la universidad de Zulich una cosa similar en la universidad el máster de Zulich es más barato que nuestro máster entonces eso nos pone en una situación muy difícil para competir porque nosotros tenemos una ausencia de mucha calidad en inglés pero si los másters en Suecia son gratis en Italia son gratis en Alemania son gratis en Finlandia son gratis y la lista es y casi todo lo que son gratis y nosotros estos temas que estamos son muchos de un segundo si no lo recono mal si no lo recono bien entonces eso nos pone en una situación de ventaja que no podemos abogar porque esto es real decreto entonces yo sé esta principal invitación para el que veo para que estudiantes y extranjeros se manifiesten lo que sí estamos negociando es acuerdo de doble de información porque entonces esa forma los estudiantes que vienen de las dos sí que podrían o que podrían más y además si participara en una situación pues contrarían como estudiantes nuestros o contrarían reticulados o estudiantes reticulados entonces yo creo que el camino para eso es la nueva situación que se llama aquí 4 más 1 pero no 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 8 12 11 13 12 13 13 14 14 15 16 15 15 Gracias, hombre, tampoco era muy insistente la asignatura, realmente, porque al poder hacer los días abajo aquí, a la actividad, yo creo que para una carrera entera, hasta la misma de las siete y cinco, tres años, aquí no ha sido un lugar de presentar. Ahora sí tenemos la palabra a Michel, y luego... Pues un comentario genial, me ha encantado todas las presentaciones, la verdad es que me ha sorprendido hacer todas las cosas, yo soy un poco escéptico por el tema del inglés, yo he camuflado, llevado... A ver, voy a hacer algunas preguntas porque sí que, la verdad es que mucho trabajo que ahí, estoy un poco abrumado por lo que he visto. Primero, Ana, si me equivoco en algún nombre, después de tomar nota, cuando se ha incrementado el número de Erasmus, de 120 a 200... Sí, sí, sí. ¿Esos Erasmus dónde van? ¿A la de español o a la de inglés? Casi todos los Erasmus que vienen, un porcentaje en inglés. Es verdad que también tenemos estudiando este intercambio, principalmente en Francia y Italia, que pueden venir a estudiar en español, y todos los que vienen a través de acuerdos con Latinoamérica han estudiado en español, pero la gran mayoría... Y eso hace que, como ha dicho Juanjo, cuando de ciencias o de aquí, alguien nos pide, pues hay determinadas asignaturas que, de hecho, no falta suficiente para que pusen cosas. Pero hay asignaturas concretas que son multiplan, digamos, por dirección estratégica, que está en cualquier plan de empresa, hay muchos planes alemanes de ingeniería que tienen una mezcla humana actual, pues que en esa asignaturas no van a aplicar plaza. Entonces, visto esto, ¿cuántos españoles hay en inglés? Bueno, es que sacamos gente de leer en inglés, pero sacamos gente de todos los grados. Y aunque... No, he entendido, vale, ahora sí, vale. Es más difícil de... Pero tercero, te podría decir que a veces, de los nuestros, que la gente... Unos 65, 70, ¿qué tal? El número me ha parecido un número... Si está en blanco, 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 si está en blanco. Luego a José, que habéis firmado un montón de acuerdos, que también me parece una cosa... Supongo que hay mucho trabajo ahí detrás, de los acuerdos. Pero sí que... No sé si habéis preguntado, pero bueno... Son 15 acuerdos en total, de ese orden. Y todos tienen másteres en inglés semejantes. Eso lo has comentado. Entonces, habéis preguntado a los alumnos, a esos 19 alumnos de fuera, ¿por qué viene el máster? Eh... La verdad es que no, no sé... Porque una cosa es, que vengan porque es en inglés, me parece bien... Sí, que vengan porque el contenido es más interesante que el que ellos les dan. Y eso significa la fortaleza en investigación que tienen los grupos de investigación que están aquí. No vienen porque es en inglés, vienen porque el inglés les viene bien. Porque se comunican en inglés, pero vienen por vuestro contenido, por vuestra experiencia de investigación. Eso no, es una conclusión que saco yo. Sí, sí, sí. Si ellos tienen un máster allí equivalente, ¿vale? O sea, no pienses que pienso que es por ese motivo... Porque ahora que se tienen inglés, pues también les viene bien porque... Pero la pregunta... ¿Habéis hecho esa pregunta? A esos estudiantes... No, a los que siempre le hemos hecho el libro de la pregunta. Entonces, yo te puedo decir que mi intención es... Que si no haces el libro de español, vendrían mucho menos. Si fuera en castellano, o sea, en español, perdón, vendrían menos. Sí. Bueno, después, sí, sí, vale. Por eso mi presentación es un valor añadido. No he dicho nunca que sea límico, pero sí es un valor añadido. Y además de los estudiantes, de las recetas que te hemos dado, son los estudiantes de la luz que les hemos dicho que sí. Porque un tercio les decimos que no. Porque básicamente no tienen, en nuestra opinión, la suficiente formación de informática o en matemática. O sea, yo quiero que vengan estudiantes de la luz, los demás, los demás, pero también quiero que parecen una experiencia positiva. Entonces, no quiero que vengan de cualquier titulante de formación insuficiente, y luego tengan problemas, ya no con el inglés, porque en inglés estoy contando a todos, sino con el contenido de las asignaturas. Entonces, a un tercio les digo que no. La gente no sabe, que no. Miramos el expediente, las asignaturas se han cruzado y digo, no siento problema. Entonces, hay un medio. Yo creo que es un valor añadido, que hablo en inglés. Yo creo que si se imparte en inglés, la posibilidad de que vengan a la gente de la ciudad es mucho más agradable. Yo, voy a comentar un charlador que es muy diferente de mi departamento. Por lo tanto, respecto a la técnica que he hecho, es que posiblemente, cuando la asignatura tiene un alto contenido científico-técnico, que es un poco raro con las matemáticas, porque no hay una práctica. Digamos, es como más fácil, aunque tengas un inglés más bajo como estudiante, de ese libro. Realmente, aunque es una asignatura más de, digamos, de razonamiento argumental, y que haya menos matemáticas, es más difícil. Porque a lo mejor, por eso, nos ha salido bastante bien la experiencia y me alegro muchísimo, porque lo posiblemente sea por eso, que es una asignatura del discurso, digamos. Y luego, ya, pregunta a Jorge, entonces mi pregunta es, ¿y qué hacemos con los locales? Hombre, creo que si tienes una aplicativa, que tenías alumnos locales y ya no los tienes, ¿qué hacemos? ¿No formamos a nuestros locales? Yo pienso si sería útil, esto que se habla de hacer todas esas asignaturas sin el discurso que estén a lo largo de la carrera. Porque, bueno, están una transfertada, los estudiantes tienen una transfertada, y en las transfertadas no se pueden complicar. Van a completar los cuatro créditos que les faltan, pero eso es un poco lo que me va a explicar. Yo creo que perciben que, como está en inglés, eso les va a generar dificultad y la rescatan y se van a otras. Y, por supuesto, lo han activado las asignaturas y hay otras ofertas que tienen que ser útil. Pero, efectivamente, antes teníamos en castellano y luego han desaparecido. Entonces, igual si a lo largo de la carrera ellos tuvieran más contenidos en inglés, porque de repente me han iniciado un ejercicio que está en inglés y se han presentado en clase en castellano, porque la asignatura en castellano. Pero empiezan a perder el miedo a tener lo mismo, una lectura, un problema, bibliografía en inglés, por supuesto. Pues igual que van a perder el miedo, porque si luego ven el título de una asignatura en inglés, no les supone. Ya no les supone una barrera. Pero bueno, no lo sé, solo por dar una propuesta de algo que quizá... En los últimos cursos ya no lo ven. Nosotros podrían... Un estudiante de ADE podría ser cuarto o muy linter, con unas elecciones de asignaturas y ya no. Luego, bueno, están pensando en el TPC, en las prácticas, no sé qué. Han hecho todo el Ingeniería Internacional y que nada, justo este año no va a perder agua. No. Le ven un poco baño. ¿Con una etiqueta en realidad? Sí. Bueno, es que aquí en realidad es un equipo en realidad. Es excelente. Para algunos eran para los estudiantes. Y ya por último, Juan José. Que estas encuestas a mí me ha encantado verlas, porque es justamente lo que yo necesitaba para... Bueno, para... 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 Para pensar, ¿no? Pero me falta una. La encuesta en primero. O sea, hay que hacer la encuesta a los que entran. Es decir, ¿estarías dispuesto a... Tener una titulación en inglés? Pues... Es un poco va también por lo de... Porque, claro. Pero esa es la representativa porque es de cuarto. Bueno, es de un alto nivel, digamos, ¿no? En el primer curso. Pero... Es decir, ahora mismo... Nuestros estudiantes de la OAO vienen y les dices que van a tener la titulación totalmente en inglés. ¿Qué va a ocurrir? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Les parece bien o no les parece mal? Evidentemente... Pero esa encuesta sí que me hubiera gustado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque, claro. Los que salen... ¿Cómo? Los que salen... O sea, los egresados, lógicamente... Te van a decir que sí, contamos inglés porque ya están en contacto con el mercado laboral con los que están en inglés. Y entonces dicen... ¡Rayos! No me han dado lo que... No me han dado... No he recibido o no me he formado en lo que debería formarme, que es la parte de inglés. Los 5.000, lógicamente. Si tienen bien de fuera, te voy a decir si está en inglés mejor. Eso está claro. Sin embargo... Los que empiezan, a lo mejor te dirían un 70% que no, y un 30%. Sí, es un grosso inventado, ¿eh? Debería conseguir cuenta en cuenta, o a ver si no se sienta a favor, o tal. Pero esa encuesta también estaría bien hacerla en primero. Simplemente por... Por ver por dónde van los tipos. Otra cosa es que la universidad tenga que esforzarse, que luego... Es mi conclusión, digamos, personal. Que se esfuerce para conseguir lo que se compone, ¿no? Pero... A raíz de también cómo son nuestros clientes de aquí, llevamos... Por aquí, con nuestros principales clientes, a ver cuál es su intención, que es lo que les gustaría, ¿no? Llevar, pues, en cuanto a... Entonces, no sé si habéis hecho alguna encuesta o alguna cosa así. No, pero me tomo nota porque es cierto que tienen... Pero no sé si a los estudiantes del primero, que están ahora en primero, porque tendríamos que preguntarles a los estudiantes de bachillerato, que están pensando... Mejor todavía. Están pensando... Mejor todavía. Mejor todavía. Entonces, me tomo nota para, en el futuro, pues, tener esos datos. Pero no sé. Estudiantes de ADE son diferentes... Partes eran diferentes que los nuestros. Pero el éxito que están teniendo ADE en inglés... Sí, sí. Con la nota... ¿Qué nota de entrada tendréis? Yo creo que es más elevada, ¿no? Sí, es más elevada. Que los de ADE en castellano, en español. Otro, un brazo. Bueno, ¿entrar primero en ADE y luego...? Pues, significa que quieren más, ¿no? Entrar en ADE en inglés, entonces... Es mi impresión, mi intuición, que en cualquiera de las ingenierías subiría. Es la demanda. Es mi impresión. En las preguntas y, bueno... La relación, he quedado muy contento con las presentaciones y con... ¿No? Yo, la verdad, estoy muy convencido. O sea, lo digo claramente. Hemos convencido para mirarte en el asesino. No sé si no. 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 En el conjunto, ¿no? Digamos que sí que es verdad que... Bueno, pues... Es una oportunidad que tendremos y lo hacemos. Pero es que, bueno, igual... La forma de hacerlo no es a matacaballo, en la práctica alba. Vamos a ver si no. Y poco a poco. Es cierto que cuando las cosas van poco a poco, porque tampoco se hacen. Es decir, que a lo mejor hay que forzar un poco más. Yo voy a hablar como profesor. Yo hago 20-20 ingles no es para las asignaturas de inglés en asignatura. Y, claro, me costaría muchísimo. Evidentemente, posiblemente con las herramientas que se puedan conseguir en algunos cursos, las cosas se pueden mejorar. Es verdad que son asignaturas más técnico-científicas y, posiblemente, como se entiende, para dar una charla a una hora, sí, para dar una charla a dos horas, y, claro, cuando tenéis un curso entero de Sintabra, pues la verdad es que... Pero bueno, lo hablo desde la inexperiencia total. Solamente hay alguna asignatura que nos la hago a una orilla, pero un poco más. Entonces, enhorabuena por el trabajo realizado por los asistentes institucionales. A ver si no se me hagan más. Muchas gracias. Pues creo que Cuca había dado la mano y luego os participaré también de la... Bueno, lo primero, agradeceros ya la organización del seminario. Que había como... cosas muy diversas. Y también me torna muy... muy interesante. Y también, además, también me ha tenido una visibilidad. Entonces, mi primera pregunta era para Ana y para José. Que nos habéis encontrado... Todas ventajas, todo lo costivo, pero... No quiero saber los inconvenientes, las dificultades que os habéis encontrado. Porque no he dado ninguna. Durante todos estos años, ¿no? Bueno, a nosotros ya os he dicho que la primera es que... Sabíamos que primero y segundo lo teníamos seguro. Que además, todos los que se habían comprometido, no sabíamos cómo iba... Cómo iba a continuar. Eh... Montar cuanto fue... Fue complicado. Y cuando falla algún profesor, pues también... Es complicado. Eh... Pero bueno... Se ha ido instaurando y... Y... La barrera de cambiar el B1, ¿no? Esa fue muy... Y hacer consciente a la biología que no podían. Que no podían entrar en un B2. Eh... Bueno, con el miedo del primer año de hablar de los deficientes. Y luego, como profesora... Y ahí estoy contigo cuando te presentas en inglés. El primer año es... Es duro. Es duro que tienes... Pero... Pero luego, a partir de ahí, coges el ritmo y eres... Es duro. 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 O... Sí. Pero hay mucha gente que empezó al principio y le ha dicho... Que ha habido otras asignaturas, que ha habido más... Más rotación. Y que hay departamentos en los que hay casi mucha de espera para... Poder de cada libre. Y que hay otros departamentos en los que... Pues está... Más... Depende... Realmente, a lo que está pasando. Es duro. Es duro. Es duro. Si suele ser un profesorado joven... O... Es duro. Ahí... Es duro. Claro, eh. Uno de los problemas que nosotros nos planteamos al principio, desde ir B2 al profesorado, es que... Muchos de los que empezaron en una de ahí, teníamos participado en el idioma, porque ya habíamos asumido, que de un momento u otro, de un problema de discutir, pero que teníamos cacedrático, que hacía toda la vida en congresos, a las conferencias, y alguno de los que estábamos ya en un par de libros, que yo... Oye, ya. Mira, tú tienes que sanitarme. ¿Dónde estamos? Porque nada. No tengo... O sea, no tengo tiempo. Y además, yo no quiero que invierta el tiempo en esto. Entonces... Ahí... Pero ahí se cargando... Un grupo potente de estar de aquí, con una facultad de apóstol. Es difícil de apóstol. Yo en mi caso, te puedo decir que... Tuvimos una... Un momento positivo, tuvimos suerte, pero estábamos pensando en ese máster, porque cuando la universidad planteó se formó un máster de referencia. Dicen que prometían por primera vez, que las obras de clase contrarían un pot para todos los profesores. Entonces... O sea, fue una partida positiva para que los profesores tengan buena. Pues si nos va a contar el pot, y además estamos interesados, y pasaron ustedes al centro de doctorado, tenían dos motivaciones para participar. Pasó un poco... Tal vez la única dificultad que tuvimos es que... eh... la mitad de los profesores, y dirán... Sí, lo que tienen. Tenemos clases en inglés, son de inglés, entonces no voy a pagar los bienes sociales por un examen que te han tenido. Entonces... Si la universidad quiere entrevistar a mí, va a tener un examen, y luego lo mismo, pues no va a tener un examen. Hablamos con el fin, y eso terminó en el examen, a pesar que habría que encontrarlos, que no hay que tomar, los profesores se siguieron negando, y entonces... el departamento terminó pagando los... los exámenes, como están... para los profesionales del mundo. Eh... La gente más joven suele tener... los profesores jóvenes... es que ya tienen certificado en el centro, porque esa cultura... ha perdiado mucho, para bueno y para malo, porque... el instrumento para bueno, pero los cartográficos, ya... pues... lo que quieras, pero yo... los ingenieros no. Y... entonces... finalmente eso se puede resolver, porque... se ha preparado... y se ha preparado la vida. Entonces... lo único que he definido algo, es que... los estudiantes... nunca se han... o sea... nunca han sido en inglés... un tema en las encuestas... negativo... de debate... los... 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 todos los tipos de cosas... pero este tema en inglés... casi... bueno... entonces... bueno... entonces... vamos a hacer un cliente... uno de dos. Sí. Entonces... la partida es bastante bueno. Tal vez usted puede ser... un paseo de los exámenes. ¿Entiendes? 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 Tenemos que tener un profesional... de 4 másteres en inglés... y a otra, cada vez más... estamos teniendo administrativos... y también un poco... no diría que temerosos... pero sí que nos gusta mucho trabajar en colaboración con vosotros... porque, acaba de... porque nosotros somos un instrumento y muchas veces tuvimos que entender qué tipo de utilidades que salen los alumnos o qué tipo de hipo que les da y todos estos conceptos matemáticos que tendrán un poco más que no es posible pero hasta ahora no es posible que se despliegue No me ha parecido muy bien traída de los ejemplos que son exactamente de otro punto y por eso nos quería contar que este año tengo un estudiante que solo vive un año en España de chino, si solo habla chino o no es y su experiencia es que en casa sin materia con la de primero de grado ha aprobado matemáticas físicas e informática y ya ha suspendido el video final de la administración de la reveta ¿no? es precisamente el ejemplo de que en las escrituras que tiene mucha componente matemática, física, resolución de problemas hay muchas partes técnicas que es mucho más fácil y en el momento que tiene que elaborar un discurso tanto de evaluación como en la recepción de estas clases pues el asignamiento ¿no? así, no, sí así, no, sí pero en base a eso además de esas asignaturas inglesas que tenemos como catalogadas hay muchas asignaturas que todos sabemos pero también son individuos o sea, en las escrituras no hay ningún libro en español ninguno sí, hay alguna traducción pero toda la bibliografía que le comentamos a los estudiantes hay que decir y nadie se ha encantado de traducirlas y toda la vida llevamos dándoles la bibliografía en inglés aparte de eso, muchos conceptos como hacer referencia a gentilotógrafo porque acordar esto, no lo definen en el español sino que le cabe a las definiciones en inglés entonces, es como usar el inglés sin querer o de una forma natural entonces, bueno, por eso a lo mejor creo que no costaría mucho y luego, si quieres, a mí no te preocupa que ya tengo hijos en inglés, en inglés, en inglés, en inglés dices, bueno, en el colegio biligüe el instituto biligüe dejando la universidad cuatro años, en el mejor de los casos, de su vida pierden el nivel que llevaban con el de alguien entonces, es como un poco absurdo no digo que haya que poner una titulación concreta en inglés no yo, para mí, la estrategia al salir sería habilitar el grupo y más en titulaciones donde tenemos dos, tres, cuatro grupos entonces, en parte de la ausencia de la articulación a lo mejor habilitar un grupo de inglés porque todas las asignaturas sean militares y luego, ir incorporando al largo de sus cuatro años de grado y después podemos hacer asignaturas con más componente de inglés pero de una forma natural, no importa sino de una forma natural y que todos vamos a tener que entender a eso pero entiendo también que hay personas que están en España y hay gente que están en España que tratando de vivir es algo que tendrías tan mejor porque es lo que quieren o no quieren conquistar estrategias o no quieren que seguir avanzando bueno, que tampoco tenemos por qué tener todas las situaciones en inglés y todos los recursos de inglés, todas las asignaturas en inglés Si no, empezamos en España. Si me permitís, en cuanto a lo primero que has comentado, cuando empezamos a ver que había cancelaciones por una oficina que no había pertenebles, o por falta de balance, que directamente es eso, ya empezamos a pensar que vamos a hacer un listado de qué asignaturas en todas las titulaciones, qué asignaturas tenemos en inglés para intentar que recapacitasen y que no nos sean de acuerdo. Y no solamente asignaturas en inglés, sino que las asignaturas en inglés. A todos los coordinadores de titulación les solicitamos que preguntasen a los profesores responsables si su asignatura, ya sabemos cuál era, si es asignaturas en inglés. El listado está con los socios y luego de los ramos, si la asignatura es en inglés. Eso pues lo doy luego con... Yo creo que la mayor parte del profesorado, cuando te encuentras aquí, haces un sobregasmo, yo creo que esto es el mismo problema. Vamos a aprender que maten a inglés, vas a poder examinar en inglés, entonces la teoría de vamos a hacer líneas. O sea, intentas integrarlos. Claro. Y si fueran todas, perfecto. Si fueran todas las asignaturas, pues mejor que mejor. Si tuviéramos desde el listado del cien por cien, no tendríamos que hacer ni lista. Todas nuestras asignaturas son en inglés. Y además estas, pues totalmente en inglés. Y luego lo que has contado es, pues sí, claro, distintos niveles de implementación y en las titulaciones donde hay cuatro grupos, perfecto. Y luego uno, un primer paso, pues pensaremos, bueno, vamos a empezar con este grupo. Grupo tres, primer curso en inglés. Y luego ya pues poco a poco, pues se puede completando hasta donde se quiera llegar en cada titulación. Eso ya, porque cada titulación tiene que estudiar. Y eso es algo, en principio, cuando presentamos el proyecto en diciembre que fue. Pues ya con los coordinadores, lo comentamos, cada titulación pues será diferente. Yo en mi grado de Academia Eléctrica, pues seguramente tenemos un grupo, dos en primero. Y eso, pues seguramente no podemos hacerlo. Pero bueno, en las redes industriales, en mecánicos... O lo podemos hacer de otra forma, no sé. Pero es el primer paso de cada grupo. Eso puede ser perfecto. Las que tienen dos, no se van a ver. También. O sea, pues si cada grupo, que fuera de inglés. Sí. Sí. También. Muy bien. Pues muchas gracias. Como se nos echa el tiempo encima, vamos a dar la palabra popular que la tienen observada hace tiempo. Muy bien. Puede ser muy rápida. Me ha gustado mucho, porque una de las cosas también comentabas que nosotros, que toda la gente tiene que ser totalmente en inglés, intelectualmente en inglés. No. Es una obra de lengua. Una obra de lengua implica que hay dos lenguas. Y si el profesor no ha ayudado, tiene que hacer una aplicación en español, dar el término en español. Es que eso, eso tiene un nombre que se llama Translanguaging. Es ahora un concepto de moda. Y va muy en línea con el desarrollo de nuestra competencia club de lingua. En línea con el marco como una doctora que tenía las lenguas. Pues somos hablantes que estudian inglés. Y en un momento dado, yo en mi comunicación he orientado en inglés porque pensaba que ese concepto lo pensaba no era así. Y es una riqueza. Es una obra bilingüe. Somos profesores bilingües. Son estudiantes bilingües. Y tenemos que tenerlo. No tener ese complejo de decir, ah, esta vez le he dicho algo en español. No. Es que es una obra bilingüe. Y estamos en este contexto. Creo que eso es una riqueza. Yo creo que de hecho nuestros alumnos estaría fenomenal que tuvieran esa terminología también en nuestra lema. Bueno, pues si no vamos a perder registros, ¿no? Como está pasando en Noruega, en Suecia, etcétera. Que hay registros científicos que ya no existen en este momento. No solamente es una persona. Esa era una cuestión. Otra cuestión que yo creo que hay que valorar más es que desde el desarrollo de internacionalización se está apoyando mucho al profesorado. Nosotros hablamos que hace mucha falta apoyar al estudiante. Todo lo habéis dicho. Es un plato para ellos. Tienen miedo, etcétera. Y es que no se ha hecho a través de un plie de nadie. Pero necesitamos una estructura semejante para los estudiantes. Esto es algo que se necesita. En otros centros europeos, tienen lo que se llama los Biden Centers. En los que hay una serie de auditorías a las que pueden asistir, para ayudar, etcétera. Necesitamos un apoyo institucional también. En los estudiantes para estudiar nada. Y lo último que quería apuntar, pues, este tema de las acreditaciones. Están muy bien, es un nivel de entrada, pero hay que tener en cuenta también que son niveles de lengua general. Y, a lo mejor, eso explica que las empresas digamos que no tienen suficientemente en inglés. Tienen un C1, pero no tienen el inglés profesional. No tienen inglés for specific purposes. No tienen esa capacidad de expresión. Es lo que nosotros llamamos disciplinaria en la disciplina. Eso es lo que necesitan. Y eso es lo que les podéis dar a vosotros. Es que no necesitan un C1 y C2. A lo mejor necesitan un B2, pero con una expresión y una comunicación muy buena en la disciplina. Y eso es lo que se han dado a través de las acreditaciones. Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante lo que aportas. En definitiva, lo que ya haces es el sentido común. O sea, a donde queremos ir a parar, a mejorar nuestras capacidades comunicativas. Se me llama el otro, para traerlo a la gente. Y... ...y... 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 Muy bien, pues lo va. Bueno. Que le haga Luis. Si eres breve, te dejamos. Venga. Una cosita para nosotros. Eh... Una... 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 ¿Por qué? Porque una de las partes fundamentales, si os habéis visto, ha sido la curación del input. Entonces el input es muy limitado. Y viene de una sola fuente, que es un input normalmente escrito, o le puedes dar un vídeo, etcétera. Pero para mí, la base de todos los conocimientos se centra en qué input recibo, qué tipo de input recibo, y cómo eso lo amoldo a mis conocimientos previos. Si nadie los ha activado, si no sé cuáles son los conocimientos previos de ese alumnado, es muy difícil ajustar ese input, y el alumno tiene que ser muy consciente y muy capaz y muy autonomo. Creo que a lo mejor en la parte expositiva, en el output, puede ser útil, porque va a hacer las mismas actividades, seguramente, por el resto de sus compañeros, pero toda esa parte inicial se queda un poco escasa. Es mejor eso que nada. Y si eso va a hacer que se hagan entrar más estudiantes y que el profesorado, para mí, desde el punto de vista del profesorado, es un muy buen primer paso. Bueno, porque me voy preparando cosas para este estudiante, lo pruebo a ver qué me dice, tal cual, y sobre eso, pues ya me voy construyendo la asignatura. Me parece muy bueno. Para el alumnado, me parece, pues que a lo mejor a mí sí me ofrecen esas asignaturas muy diferentes de aquí, y desde otra universidad me ofrecen así, ¿no? Y como lo otro, Salvador, una vez ver esta asignatura en segundo, de repente, en inglés, porque si hubiera un profesor deografía sin avisar, es porque había también otro grupo en la ecología, el ártico diario de español, que era uno único, o... O... Entonces, ¿con un plan de motivación que quizá...? Bueno. Entonces, aquí, un profesor, 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 profesor… ¿Para que no te voy a decir que no había niones ahora? ¿No, no? ¿Que tienes que irte arriba? Sí, no. No, no, no. Muchas gracias. Podríamos empezar a meter a nuestro mundo a ver si tal funciona. Como algo piloto y vamos a ver. Y que lo tiene miedo y ya lo tiene. Y eso es. Y saben aquí. No. Y yo creo que. Las maneras que están organizando. A mi cabeza no me han notificado. Yo creo que no. De todas formas. Esos alumnos. Las simples asignaturas que hacen de tu vida. La repartan en tu vida. Y hace el día de tu vida. Es más. De decir que es una decisión que trabaja como profesora asignaturas. Que realmente no tiene un respaldo. Legal digamos. No pero somos un día. De que no les voy a dar una casa y ya es. Las pillas y nada. Y ves como funciona. Y después de estar bien. Y hacer los fundamentos. Es lo mismo. ¿Cuál es la situación en inglés? ¿Qué cositas? ¿Metematerial? ¿Qué cositas? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? Bueno. ¿Qué cositas? Gracias a todos. ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? Gracias por ver el video.